Estamos como todos remándola en dulce leche, diría yo, porque está muy brava la situación. En realidad, SADOP no está invitado a la mesa de negociaciones salarial aquí en la provincia, que el negocio, el salario docente, eso es el gremio de UPC. De todas formas te puedo decir que nos parece que estamos en desacuerdo con la propuesta que ha realizado el gobierno provincial. Nos parece insuficiente, indigno, ya que no alcanza la canasta básica que todo docente debería cubrir con su salario. La provincia ha propuesto un 30% de aumento en distintos segmentos. El segmento sería junio, septiembre, noviembre y enero. No se ha dado a conocer el porcentaje en cada uno de esos tramos. Con ese 30% se estaría más o menos llegando casi a un 70% anual. Porque en el primer semestre, con distintos aumentos por parte de Nación, se llegó a un 37,5%. Si vemos así, es un aumento que decimos, wow, es mucho un 70%, pero sabemos que ya al mes de agosto estamos prácticamente a un 50% de inflación. Por lo cual, ya prácticamente estamos casi quedándonos por debajo, si bien también nuestro salario estaba ya por debajo de la línea de pobreza. A mí me gustó mucho por ahí salir del porcentaje y decirlo en dinero porque es cuando más significativo y más cuenta nos damos. Cuando empezamos el año, nosotros el sueldo testigo, que es el sueldo testigo, llamamos al sueldo de la maestra que recién se inicia. El sueldo testigo era de 20.000 pesos. La diferencia era de 20.000 pesos con la canasta básica. No recuerdo de este momento cuando estaba la canasta básica, pero era una diferencia de 20.000 pesos la brecha. Después se extendió a 25.000 pesos. Y en ese momento teníamos que tener el docente 10 años de antigüedad para llegar a la canasta básica. Bueno, hoy estamos 35.000 pesos por debajo de la canasta básica. Y tenemos que tener 25 años de antigüedad, prácticamente ya casi por jubilarnos, para llegar a la canasta básica. Quiere decir, si vamos, nos volvemos para atrás, desde el 2016 a la fecha, nuestro salario se ha deteriorado en un 40% en el poder adquisitivo. Gracias por ver el video.